¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! ¡Atentos! Porque ya estamos aquí tirando mierda para Microsoft y la Xbox One Y es que la web de videojuegos 3D Juegos sacó una noticia que se titulaba State of Decay 2 podría llegar a España en mexicano Venga, ya están ahí, ¡buah! Y ya un montón de comentarios de fanboys riéndose de Microsoft y de los usuarios de Microsoft y Xbox One Y es que, claro, realmente, por ejemplo, aquí en España el Quantum Break llegó subtitulado al español El Gears of War 4 llegó subtitulado al español y un mes más tarde trajeron el doblaje al español de castellano, ¿vale? De aquí en España Y entonces, nada, he estado mirando comentarios, pero antes de leer los comentarios esto es muy sencillo Claro, si aquí en España lo que manda es PS4 y poca gente tiene la Xbox One Pues, claro, lógicamente a Microsoft no le renta el doblar sus juegos al español de castellano de aquí de España Eso es tan simple, claro, si aquí Sony no te hubiese comprado a todo el mundo Pues mucha más gente tendría la Xbox One y esto no sucedería Pero vamos a ver unos comentarios que pone la gente que realmente algunos son de fanboys de Sony Y otros dicen verdades como puños Así que nada, empezamos con un fanboy de Sony que dice ¡Hombre! Está claro, porque Microsoft no triunfa en España Al final vamos a ser el segundo de Japón y todo ¡Boo! Claro, este fanboy de Sony se ríe, ¿no? Como en Japón nadie compra la Xbox One Pues en España dice que ya casi somos el segundo, ¿no? Increíble Otro usuario que se llama Bukubaru dice La razón es simple En España solo cuatro gatos tienen Xbox y los demás lo domina PlayStation Dime tú, ¿cómo compañía traducirías el juego para cuatro gatos? Claro, esto es lo que he dicho yo Realmente, si aquí en España poca gente tiene la Xbox One, ¿no? Entonces es, pues, es lógico, ¿no? Que a Microsoft no le rente traducir los juegos al español de castellano de aquí de España Es tan sencillo como eso Vamos a ver otro usuario que dice Se llama Kaki El juego no está doblado, sino que solo traducen las letras No es la gran pega, ¿vale? No culpes a Microsoft, sino a los españoles por preferir marcas japonesas La audiencia de Xbox en España es muy poca Y disminuye con el paso del tiempo En cambio, en Hispanoamérica aumenta Y es normal que Microsoft le brinde más atención a los países que le gustan sus productos Y esto es una verdad como una casa Claro, si una compañía ve que en otros sitios la gente apuesta por su consola Pues, obviamente, ¿a quién le va a hacer más caso? ¿Al país donde tiene pocas consolas vendidas o al país donde tiene más consolas vendidas? Pues, es muy lógico esto Otro usuario comenta en 3D Juegos Me hace gracia Dicen que se ponen en contacto con Microsoft para verificar esta chorrada Y no tienen los huevos de ponerse contacto con PlayStation España Por el 23% que se queda Sony Del skin benéfica del Overwatch Lamentable Bravo, bravo, bravo Menos mal que hay gente que... Coño, que sí que se da cuenta de las cosas Y cómo funciona aquí la mafia de Sony en España O sea, bravo por este chaval, en serio Vamos a otro usuario Que se llama Anubis8722 Tenía reservado el juego Lo voy a cancelar Estoy decepcionado con Microsoft Vendré la Xbox One porque esto es vergonzoso No sacan juegos, no traducen los juegos y otros los cancelan Mejor me voy a la competencia Ese tío dice que tiene la Xbox One en su casa No se lo cree ni él Este es un puto fanboy de Sony, ¿vale? Que solo viene aquí a meterse con los usuarios de Microsoft O sea, así son los fanboys de Sony Que se camuflan entre nosotros RobinNei79, otro usuario, comenta en la noticia de 3D Juegos Me gustaría ver el mismo tipo de noticias Hablando de los juegos de PS4 Que salen... O sea, que no salen en mexicano Y ni siquiera vienen traducidos Sino que vienen en perfecto inglés directamente Muy bien, así se dice, amigo Así se dice, cojones Las cosas como son ¿Ves? Estas noticias 3D Juegos no las saca Pero cuando es una noticia Referente a Microsoft y a Xbox One A tirar mierda Así funciona aquí en España Da puto asco, amigos Otro usuario que se llama Elector Comenta en 3D Juegos Nadie se da cuenta de la intención real de esta noticia Es tirarle mierda al juego El primero también estaba traducido en latino Pero no lo he doblado No veo el problema y soy español Si no me gusta me pongo las voces en inglés y a correr Pero la intención es echarle mierda al juego Yo le añadiría que es también tirarle mierda a Microsoft y a Xbox One O sea, menos mal que veo que hay gente que, coño, ve la puta verdad Y no solamente hay fanboys de Sony, ¿vale? O sea, veo que poco a poco la gente se da cuenta de cómo funciona Sony aquí en España Tibertronic Si es que el que no quiere tener una PS4 Es porque le gusta ser masoca No hace falta dar explicaciones O sea, para que veáis cómo son los putos fanboys de Sony En serio, dan puto asco O sea, increíble Qué asco que dan, en serio Charlie099 comenta en la noticia de 3D Juegos Es una vergüenza lo del castellano con Xbox Ya no doblan ningún puto juego Pero, en serio, pero, ¿qué me estás diciendo fanboy de Sony? Va, en serio, otro que va de que es de usuario de Microsoft Y es un puto fanboy de Sony O sea, la realidad es esta O sea, aquí en España Casi todo el mundo tiene la PS4, ¿vale? Porque es lo que venden todas las tiendas de videojuegos Es lo que programan todas las voces de videojuegos Y claro, si Sony tiene comprado aquí a todo el mundo, ¿vale? Para que toda la gente compre PS4 Y cuando sucede algo, por ejemplo Cuando salió la venta del God of War Todo el mundo tirándole mierda a la Xbox One y a Microsoft Ahora, ¿qué va a salir? ¿Es el State of Decade 2? Ahora, pues, en vez de decir Qué buen juego que es, tal, no sé qué No, vamos a tirarle mierda Y así funciona la comunidad de España de videojuegos, ¿vale? Que Sony tiene comprado aquí a todo el mundo Para que cuando Sony saca algo Que, oh, qué buen juego, tal, no sé qué Que sacan las noticias de que Phil Spencer Dice que God of War es muy buen juego, tal, no sé qué Pero cuando Microsoft saca un juego, por ejemplo Como el State of Decade 2 No veo a nadie de Sony diciendo Oh, qué buen juego es, tal, no sé qué O sea, aquí todo el mundo comprado Vamos, increíble, en serio Y la cuestión es tirar mierda a Microsoft y a Xbox One Entonces, así es lo que pasa Que aquí en España, pues, casi todo el mundo tiene la PS4 Y normal, aquí entre los putos fanboys de Sony Y que Sony tiene comprado a todo el mundo Para que te compres la PS4 Porque, claro, si tú eres un usuario Que más o menos no estás muy puesto en tema de videojuegos Y, claro, todo el mundo habla súper bien de PS4 Y cuando Microsoft saca algo para la Xbox One Le tiran mierda, pues, claro Lógicamente vas a pensar Coño, me voy a comprar la PS4 Que es la que todo el mundo habla bien Y no me voy a comprar la consola de Microsoft Porque todo el mundo habla mal Y es así, en serio Y todo eso es porque Sony tiene comprado a todo el mundo De ahí el famoso dicho de los maletines, ¿vale? Y es que es mega lamentable Y que saquen estas noticias para alimentar a los fanboys de Sony En serio, para que empiecen a tirar mierda Sobre Microsoft y Xbox One La verdad es que me parece lamentable, en serio O sea, qué lamentable O sea, me daría, a mí sinceramente O sea, me daría asco ser el mandamás de Sony Y digamos que ganar la generación de esta manera tan sucia Digo ganar la generación del hecho de que Tienen más consolas vendidas Pero para mí Microsoft es la mejor sin ninguna duda Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte Y como dicen los fanboys de Sony al TT Hater, hater, eres un puto Hater, hater, adiós